En el hospital de Cañete un total de 149 usuarias y usuarios fueron beneficiadas con la atención de las especialidades de dermatología, radiología y otorrinolaringología a través de un operativo que apunta a bajar las listas de espera y que fue organizado por el Servicio de Salud Arauco. Es de mucha ayuda el que vengan especialistas que en nuestro hospital lamentablemente no contamos hoy en día y que pueden darle solución a muchos pacientes que se tienen que trasladar de una ciudad a otra, ya sea de Curanilaue, Arauco o incluso Concepción para dar resolución a sus problemas. Cabe mencionar que estos especialistas en su mayoría se desempeñaron hace algunos años como médicos generales en los distintos hospitales de la provincia, como el caso del radiólogo Rodrigo Mesa, quien fue el primer director del Servicio de Salud de la provincia de Arauco. Nuestra condición actual como especialistas hemos considerado valioso el volver a la provincia, poder aportar y sumarnos al equipo que ya hacen los directivos del Servicio de Salud Arauco, los directivos de los hospitales y por supuesto nuestros colegas especialistas y los médicos generales de los hospitales en beneficio de la salud de la población. Así que nuestra idea en ese sentido es colaborar con un grano más, acercar la salud a los pacientes de la provincia y que se sientan beneficiados y avancen también en la tranquilidad, en tener una certeza, un diagnóstico y eventualmente también una resolución de su problema de salud. Para mí, bueno, Cañete, yo hice muchas cosas acá, de hecho yo me casé acá, tengo un nexo también emotivo y más bien ahora poder ver y trabajar en este hospital, aunque sea este día sábado, también es súper reconfortante, súper grato y nada, feliz de estar aquí y tratar de hacer algo como lo hicimos hace hartos años atrás para la gente de la comuna. Quienes fueron beneficiados con este operativo agradecieron e hicieron un llamado a no perder estas horas. Mucho tiempo estaba esperando a este especialista para la cirugía, así que gracias a que yo llegara y me hicieron esa cirugía, así que para mí es bueno. Y para mucha gente que tiene esa hora, que no las pierdan porque vengan a las horas que tienen que hacerse. Es importante cuando nos llamen de poder asistir porque si perdimos esta hora los perjudica a uno su salud personal de uno, entonces es importante acudir cuando los llamen. Lo mismo que decía usted, si cambiamos de número, actualizarlos para poder nosotros que los llamen en el caso que no respondimos a lo mejor en este primer llamado, a lo mejor va a salir un segundo llamado y poder responder a nuestros llamados cuando los llamen. Gracias.